En el Olimpo High School, de Baskerville, Texas, un alumno, olvidado de los dioses, y atrapado entre demonios, compró un AK-47 y mandó a la mayoría de sus compañeros. ¡No! ¡Yo no voy a ir! ¿Qué pasa? 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 ¡Muchas! 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 ¡Tres! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Pero no era cap xoc! ¡Pero para mí! ¡Tot el que me dio... ¡De verdad! ¡Por mí... ¡Em me fue tan... ¡Sí! Y a tú de patas! ¡Y a tú! ¡Y a tú! ¡Y a todos vosotros! ¡No! ¡Qué era detenido! No tenéis derecho a nada. ¡Vosotros! ¡Preservís! ¡No, no, no, no!